con el que yo salgo, Ale, adelante Estación Rambo que suena un poquito más ese es mi indicativo personal mío, no es ninguna agrupación es mi nombre y mi apellido, Alejandro y en la estación del pueblo allí lo tengo destinado allí en el pueblo tengo lo mismo aquí, tengo otra 827, yo es que soy de 827, a mi me ha parido mi madre y una 827 a mi la 827, yo la probé y la oreja que eso tiene también en otras bandas, como te he dicho Alejandro y yo soy de CB y de 827 hasta la muerte, se rompe esta y monto otra, no sé ya si la harán la 827, ahora por ahí una que es la misma, la misma que se llama Sirio Blizzard es la misma antena las mismas prestaciones, el mismo aluminio, con silicio y es la misma antenita que la 827, lo único que en vez de termina con un puntero y un tapón de goma termina con unos aritos cruzados arriba, pero es la misma con el arito para que los radiales no sean tan grandes y esa es la antenita que han sacado por la 827, que la 8 también se vende todavía, escúchame Alejandro, le he quitado esto porque ya estoy harto de echarle viento ¿tú me escuchas bien con 20 vatios? bien, bien bien, bien estupendamente, ahora hay un poquito de friturinha de fondo, pero no te pierdo el audio es que en línea este de dos válvulas tú sabes esto hay que refrigerarlo continuamente y estoy ahí con un simbibib para que no coja mucha temperatura y lo que he hecho con esto con 20 vatios y entonces no has notado porque antes estaba con 50 con el línea por ahí con 50 vatios la tenía y recortado pero estaba con más vatios que ahora Alejandro ahora estoy con 20 con lo que de los 20 del equipo claro a el línea lo tengo desconectado si no has notado nada pues estupendo el radio que penetra ahí bien sin problema ninguno pues nada así la 706 es un buen equipo cotizado se mueve si está bueno entre 550 y 600 euros eh y tiene la banda que no sé si esa tuya lo traerá no lo sé yo es quien ya es un tema de todo modo no he tenido nunca ninguna la banda de los 80 megas ahí escuchas en el verano escuchas ahí los focas que van ahí en 80.000 no sé si la tuya trae esa banda Alejandro la 857 trae por ahí los 80 megas te he escuchado pero otro vez más llamada el 19 Gracias.